A pesar de que no quería, mi mamá me obligó a venir a esta pillamada. Ella dice que debo hacer más amigas. Lo que no sabe es que en el cole ellas me molestan tanto que me hacen sentir que no soy nada. El bullying no se olvida. Siete de cada diez niños sufren de bullying. Firma aquí y hagamos que cada uno de esos tatuajes desaparezcan. Jockey no quiere bullying. Jockey te quiere feliz.